Tiene la palabra el diputado Ariel Rauschenberger. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, quisiera hacerle algunas consultas acerca de los créditos hipotecarios UBA. Hoy nos desayunamos con que habría algunas posibles medidas en relación a los créditos Procrear, pero sabemos que el universo de beneficiarios de créditos UBA es más amplio y están pasando por una situación de incertidumbre, esas familias de incertidumbre y de angustia porque no saben qué medidas se tomarán ante los acontecimientos de los últimos tiempos. Usted mismo cuando vino a dar su informe de gestión del año 2017 en este recinto, dijo que significaban un gran avance en materia de crédito hipotecario, que nos iban a permitir tener créditos hipotecarios a 30 años en pesos con una cuota equivalente a un alquiler. Hoy lo que vemos es que la cuota no solo no equivale a un alquiler, sino que en muchos casos lo supera. O sea, aquello que se planteó como una solución al problema de la falta de vivienda, vemos que se está convirtiendo en un problema para el futuro de las familias, de esas familias que confiaron en esta operatoria y que aún se encuentran en una situación, como decía, de angustia, porque no saben si podrán cumplir con el pago de la cuota y se podrán cumplir también con el sueño prometido de la casa propia. Para tener una cuota equivalente a un alquiler se necesita una economía estable y con baja inflación, lo que lamentablemente no está sucediendo en la Argentina, por eso con preocupación es que consultamos qué medidas se está diseñando el Gobierno Nacional o el Banco Central para las personas que completaron las gestiones, pero va a empelegrar el inicio del trámite por el trastorno que significó el repentino cambio en el valor de las propiedades, qué pasa con aquellas familias que ingresaron la carpeta al banco y firmaron molestos de compraventa en dólares y hoy se ven afectados por el alza que tuvo la moneda estadounidense, para las personas que resultaron adjudicatarias y que producto del ajuste por inflación creciente también se ha visto impactado el valor de la deuda y de las cuotas que tienen que pagar. También saber qué actitud va a adoptar el Banco de la Nación Argentina en esta materia en cuanto a la fijación de tasa de interés, ya que sus decisiones pueden amortiguar o profundizar el impacto sobre las cuotas, que es lo que sucedió en la decisión que se tomó el primero de mayo con el aumento de la tasa de interés. Finalmente saber si se está trabajando en alguna estrategia de cobertura para mitigar el efecto de la reciente devaluación. A su vez, recordarle que en su última visita se hizo una consulta sobre la deuda que el Gobierno Nacional tiene con las provincias en materia de fondos compensadores y FDI. Usted nos dijo que íbamos a tener una respuesta a la brevedad, la respuesta no ha llegado y los fondos a las provincias tampoco. Esta es una deuda de agosto, diciembre del año pasado, que en el caso de La Pampa son más de 48 millones de pesos y quisiera saber en qué plazo se regularizaría esa deuda, no solamente para La Pampa, sino para todas las provincias. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.